Cristian Islas Cristian Islas, desde Tierras Hidalguenses, desde Pachuca, el famoso Pelón Oye, bueno, pues un triunfo más a tu carrera para el próximo sábado Así es, primero Dios, vamos a salir con la mano en el alto Vengo de una preparación muy fuerte, es un rival fuerte, con mucha experiencia Pero estoy completamente... me tengo fe a esta preparación que hice Bueno, es que toda tu carrera siempre ha sido con rivales que te han exigido mucho Nunca has buscado rivales a modo, siempre rivales que te pongan a prueba Y preparaciones han sido también excelencia Sí, así es, así es, pues hemos tenido la fortuna de pelear con rivales muy fuertes Porque así crezco más como buscador Oye, con Alfredo Caballero, desde que estás con él a la fecha, ¿de qué tanto has mejorado? No, pues la verdad es que a Alfredo Caballero le voy a agradecer toda la vida De todas las enseñanzas que me dio, la verdad hicimos un gran equipo Y avancé muchísimo como persona y como boxeador Con él lo importante también es que hacen un sparring fuerte, tiene mucha gente de mucho valor Así es, tiene un gran equipo y tiene prospectos grandísimos Estamos boxeando entre nosotros, con otras personas y hacemos un gran equipo Cristian, plácticanos hoy un poco, ¿con quién vas tu rival el próximo sábado? Sí, miren, voy con un rival, le digo, con muy buena experiencia Tiene como 15 peleas, tiene una gran experiencia y pues ¿Qué vamos a esperar? Lo de siempre, una gran pelea y un gran espectáculo Una pelea muy pareja, muy equilibrada, ¿no? Así es ¿Cómo se llama? Se llama el joven El joven se llama Maximino Toala 15 victorias, 15 derrotas y un empate ¿Cuánto es 15-15? 15-15, una Pues no, de todas maneras, la experiencia cuenta mucho Así es, es un boxeador experimentado y este Pues vamos a dar todo nuestro esfuerzo como siempre, como cada pelea Para darle un buen espectáculo a la gente ¿Cómo hacer una pelea con un peleador así difícil, experimentado, de saltejo o de choque? Este, pues la verdad, como de a como nos toque Si se presta para el choque, voy a ir a buscar el knockout ¿Y el 1 al 10, en qué ronto gustaría ganar? Les podría asegurar que no se va del 5 Muy bien Cristian, ¿algo que nos quieras agregar? Pues este, nada más, un saludo a toda la gente De las redes y este, lo espero ese día ¿Y hace cuánto tiempo no peleaste aquí en la Ciudad de México? Este, tiene justamente como 6 meses que no peleó aquí en la Ciudad de México Estuve peleando en el Estado Este, peleé en Hermosillo, Sonora Una, fue una gran pelea allá en Sonora Este, me tiraron dos veces Vienes de una pelea difícil Sí, de una pelea muy difícil, muy buena Este, me tiraron dos veces Yo tiré tres veces a mi rival Y ya no, la cuarta ya no se quiso levantar Como para la pelea del año, ¿no? Así es Cristian, mucho éxito Estamos al pendiente, gracias Muchas gracias, mis las, un saludo a todos Saludo Aléjate de las fake news Y mantente informado con Boxeo de Knockout Informa Dale like, comenta el video Y suscríbete a nuestro canal